Música Ustedes pensarán que a uno le fascina que cada predicción que hace se cumpla. No, no es así. Hay ocasiones en las que, aunque uno hace una reflexión a juzgar por las consecuencias, uno prefiere equivocarse. Pero esta es una de esas ocasiones en las cuales, lamentablemente, se acierta. Miren, cuando vi esas declaraciones de Jenny Berenice, la procuradora adjunta, en torno al fallo que se dio en donde se liberó a Manuel Rivas, en donde de manera explícita usó incluso calificativos peyorativos para nada. Yo no diría elegantes porque estaba enojada, pero para nada decorosos. Me dije, la magistrada acaba de cometer, o la fiscal acaba de cometer un error táctico. Porque usted en un juego no se echa a la ampalla, al árbitro en contra. Y eso fue lo que ella hizo. Y ahora nos llega la confirmación de aquella reflexión. Porque la Organización de Jueces para la Democracia, Judemo, acaba de publicar una especie de manifiesto, no muy breve que se diga, en el cual se le paran en dos patas a la fiscal, a la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso. En donde hablan de que incluso afecta esa declaración el tema, el clima de, digamos, la objetividad del sistema de justicia en República Dominicana. Pero además, yo diría que hasta con elegancia insultan a Jenny Berenice porque le llaman populista. Y aunque no lo hacen directamente de cara a ella, se refieren a esas declaraciones que dio Jenny Berenice mostrando su rechazo al fallo que libera a Manuel Rivas, tildándolas de populista. Entiéndase que según ellos, Jenny Berenice está ejerciendo el populismo judicial. Señores, esto no pinta bueno. Porque ya incluso he sabido que esas declaraciones le generaron un problema a la jueza Kenia Romero. Kenia Romero, como usted quiera. Kenia, Kenia Romero. Porque la ven como una aliada de Jenny Berenice. Y eso yo puedo comprenderlo. Y lo puedo comprender por el síndrome del sindicato. Entiéndase. Si hay un elemento de mi grupo que está actuando no conforme a mis intereses, yo lo castigo. Para que los demás vean lo que les puede pasar si imitan o emulan ese comportamiento. Y algo similar estaría pasando en el caso de Kenia Romero, que es una jueza, que sus colegas dicen que le ha pichado el juego a los gemelos fantásticos en todo esto. Señores, si a eso, entiéndase que ahora hay una especie de quiebre de la armonía entre jueces y los gemelos fantásticos, usted le suma, el conflicto de la cámara de cuentas tiene que llegar a concluir de que no están pasando ellos por su mejor momento. Y esto tiene una repercusión política. Porque si Jenny Berenice y Wilson Camacho cometen más errores de este tipo, se la ponen fácil a todo aquel que en el entorno del presidente está pidiendo al mandatario que quiten a esa gente. En especial, el caso de Wilson Camacho. ¿Por qué Wilson tiene que ser ratificado ahora? Y la última palabra en ese caso la tiene la magistrada Miriam Germán. Pero, señores, esas declaraciones de Jenny Berenice, totalmente innecesarias. Miren el problema que les trae ahora a ella y a Wilson. Porque usted puede estar totalmente seguro de que en lo adelante los jueces serán menos complacientes con Wilson Camacho y Jenny Berenice. Pero además, oigan algo. Ustedes saben cómo Jenny Berenice le hubiese matado el gallo en la funda a esos jueces. ¿Cómo los hubiese dejado sin palabra en la boca? Entiéndase sin arma de respuesta. Miren, lo que Jenny Berenice tenía que hacer, suponiendo yo que ella se molestó en leer los elementos de dicho caso, era citar las pruebas que de manera explícita vinculaban a Manuel Rivas con Argenis Contreras. De manera que se pudiese apreciar que en efecto Manuel Rivas o dio la orden o era el autor intelectual. Yo me imagino, en verdad, que Jenny Berenice tiene ese expediente. E imagino que tiene un equipo al que ella le dice, Léanme eso ahí y búsquenme la parte del expediente donde se dice que Manuel Rivas le escribió el mensaje tal a Argenis Contreras. Eso era lo que tenía que hacer la magistrada. Porque yo no puedo, por ejemplo, como comunicador, que quiero y pretendo estar del lado de los gemelos fantásticos. Yo no puedo venir y hablar contra un juez, como hicieron otros comunicadores, si yo no tengo conocimiento de si existe o no existe el famoso elemento que inculpa, que compromete a Manuel Rivas. Pero además, hay algo sospechoso. ¿Por qué Jenny Berenice no alude directamente a eso? Era aquello lo que se tenía que hacer. Mira, jueza, usted lo liberó, juez, qué sé yo, no sé. En la parte tal del expediente, habla de que Manuel Rivas le dijo a Argenis Contreras, esto, esto y esto. Y eso está confirmado por conversación de WhatsApp que nosotros le adjuntamos en el expediente. Pero no se ha hablado de eso. O sea, Manuel Rivas no es santo de mi devoción. Pero la magistrada, en honor a la verdad, lo que tenía que hacer era aludir a eso. Y ya, ahí el problema se acaba y se la pone fácil incluso a los youtubers, no es mi caso. Los youtubers que lo que quieren es hacer tráfico rápido, de indignados y diciendo fulano lo soltaron, porque esa es otra cosa, esa laraca del populismo judicial, no de los gemelos fantásticos, sino de los youtubers, que de repente son, saben más de derecho que los mismos jueces. Todo con tal de ganarse la empatía de la gente y por ende ganar dinero así de rápido. Y lo digo para que usted abra los ojos. Porque así como hay periodistas corruptos, hay youtubers corruptos. Y son corruptos porque con tal de generar tráfico dicen lo que sea. Y no les importa tener que falsear la realidad. Y a mí no me importa que me pongan como un lobo en el desierto. Pero esa es la realidad. Jenny Berenice perdió una gran oportunidad en ese sentido. Y en cambio dio unas declaraciones desafortunadas que ahora la comprometen a ella y a su compañero Wilson Camacho en lo adelante. Y repito, si a eso usted le suma el tema de la cámara de cuentas, usted se dará cuenta que la cosa comienza a cambiar. Ojo con eso. Porque en la política dominicana cualquier cosa puede pasar. Ser solar para que instales en tu casa ese panel solar que va a hacer que tu vida cotidiana no se detenga. Es una única inversión que te da energía para toda la vida. Llámalos o escríbeles ahora mismo de parte de Impolíticamente Correcto al número que ves en pantalla. La farmacia medical GBC tiene los medicamentos ahora de hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Por eso es que puedes contar con nosotros. Farmacia medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Lotedon ya tiene ganador y fue en la vega. El agarra 4 especial de 2 millones de pesos con motivo del segundo aniversario de Lotedon cayó en la vega. Felicidades al ganador. Y tú recuerda que puedes todos los días probar suerte en el agarra 4 que te brinda la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos pegando solo 4 numeritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!